¿Quién es Carlos Monsiváis? Es un escritor y articulista. Es un hombre casi de la literatura e historia. Cuando se le cuestiona para situaciones que hay en el país, a mí me gustan las respuestas de él. Creo que es un personaje de muy alto nivel. Un polemista certero y además tiene el don de la obituidad. Lo que es lo mismo es ajonjolí de todos los moles, lo cual en su caso es una fortuna por la brillantez de su pensamiento. Sí, vive en casa de su tía y sus escritorios están llenos de papeles y los gatos caminan por arriba. Por mi madre, bueno, así es la colina de... Es un boxeador. Yo veo que se la pasa dándole golpes al pan, a la derecha, a los mochos, los conservadores. Es un boxeador, ¿no? Pues es un señor que describe muy chido y... Alguien que no tiene la fuerza de voluntad suficiente como para ahorrarse los tragos amargos de oír que hablan sobre él. Por su sabiduría, por su agudo sentido del humor, por su memoria portentosa, equiparable solamente a la de Funes el Memorioso, por su capacidad de comunicar, porque si a alguien le fuera dado el don de la obituidad, ese alguien habría sido él. Porque es el más taquillero. Su sola presencia arrastra a las masas como al más aclamado ídolo del rock. Porque es nuestro diario, por mi madre bohemios, objetivo y veraz. Carlos Mosiváis, dicen, ha hecho de la realidad mexicana una gran obra de teatro en la que él escribe el guión y la realidad colabora. Hay quien asegura que es capaz de recordar todos los días de su vida desde que tenía cuatro años. Que conoce la Biblia de memoria, que sacrifica las tres comidas diarias para asistir al cine sin intervalos. Afirman las malas lenguas que se le ha visto desayunar al mismo tiempo en tres distintos lugares de la Ciudad de México. Mi sueño inútil de ilusión. Todo esto nadie lo sabe de cierto, pero se supone. La realidad es que Carlos Monsiváis, Monsi, es hoy por hoy una de las voces de referencia obligada en el diálogo de la cultura nacional. Sus aportaciones se han manifestado en muy diversos ámbitos, pero han destacado sobre todo por su reflexión en torno a la cultura popular. De Julio César Chávez al niño Fidencio, de Juan Gabriel a María Félix, de la Tigresa al Santo, el enmascarado de plata, Carlos Monsiváis ha recorrido el espacio mexicano desde la superficie hasta los mundos subterráneos en donde emerge nuestra identidad. La exploración del pensamiento de Gutiérrez Nájera, López Velarde, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Juan Rulfo, Octavio Paz, forman parte del amplio registro de una memoria atenta a todas nuestras expresiones. A través del ensayo y la crónica, Monsiváis analiza, retrata y reordena el amplio espectro de nuestra cultura. Sin embargo, su mirada no se detiene en la cortina de nopal. Se desplaza hacia escenarios universales que nos permiten apreciar los efectos, las consonancias y disonancias que se generan en la cultura. Aires de Familia Aires de Familia es el resultado de un trabajo exhaustivo sobre cultura y sociedad en América Latina. El origen de este libro son las diversas participaciones de Monsiváis en foros sobre cultura popular. A través del ensayo y la crónica, Monsiváis en foros sobre cultura popular. La necesidad de ponencias en congresos, eso siempre es el gran motor de la historia humana. Yo estoy seguro que en el principio Adán y Eva decidieron tener hijos, pero escribieron una ponencia sobre paternidad y maternidad, que todo está condicionado por la ponencia. En mi humilde caso también, no fundo dinastías, pero sí hago ponencias. Y en cuatro congresos tuve la necesidad de trabajar sobre cuestiones latinoamericanas. Comprobé una vez más cuán ignorantes somos lo que pasa en el resto de los países. Y entonces me apliqué a ser todavía más ignorante, es decir, a diversificar mis lecturas. Y obteniendo ya estas ponencias, las transformé en ensayos, las reescribí, hice publicaciones, digamos, de esto muy primerizas. Entonces volví a reescribirlas y de pronto vi que tenía un material que podía concursar. Pero el principio es la ignorancia que padecemos sobre Latinoamérica como un todo, como un conjunto. Y la necesidad de ir en lo personal reparando esto. Porque es muy fácil leer a los poetas, pero ya no tanto a los novelistas y ya no tanto a los desarrollos culturales. Y de pronto te encuentras con que las situaciones políticas en el fondo, y sobre todo en los años últimos, coinciden. Y todas estas semejanzas me provocaron el libro. ¿Hay tal cosa como la unidad iberoamericana? Se pregunta Carlos Monsiváis. Además de la lengua y las similitudes históricas, habría que sumar elementos como el aspecto de las ciudades, los efectos de la economía neoliberal, los resultados de la moda en arquitectura y artes plásticas, las zonas de arrasamiento ecológico, el desempleo y subempleo, y del lado opuesto, procesos culturales simultáneos, el desarrollo de la sociedad civil, y una genuina internacionalización de la cultura que nos remite a nuevas formas de lenguaje. Es impresionante lo que se ha avanzado en similitud, muchas veces de un modo negativo, también de un modo positivo. ¿Cuántos países hoy carecen de la institución del divorcio? Ya esto se ha ido acercando a la unanimidad, porque es una necesidad de la vida moderna o posmoderna. ¿Cuántos países pueden jactarse de la misma intolerancia de hace 20 años todavía? ¿En cuántos países no hay ya un enfrentamiento continuo al autoritarismo en todas las medidas? Piensen en el lenguaje político, es el mismo en cada uno de los países, y no creo que sea cortesía de las ciencias sociales, sino de un conjunto en donde interviene el lenguaje de las ciencias sociales, donde interviene el periodismo, donde interviene la influencia de la sociología y la politología norteamericanas y europeas, donde intervienen los congresos como gran sede, como gran almacén de ideas que luego, por supuesto, se corrompen y se distribuyen, etcétera, etcétera. Entonces, al cabo del tiempo, toda América Latina habla de sociedad civil, habla de democracia, cuestiona el autoritarismo, aboga por la tolerancia, que era un término un tanto dejado fuera, que vuelve. Las lecturas suelen ser comunes, Paul Oster de pronto es un novelista leído en toda América Latina, como en su momento lo fue John Steinbeck, o antes Fitzgerald Hemingway, o Dos Pasos. Encuentras que el proceso, a partir de la industria editorial española también, se ha ido unificando, y que en este momento un discurso de un político en la televisión, salvo el acento y salvo los enconos locales, es casi el mismo, porque se ha unificado el vocabulario, el aspecto se ha ido también acercando. Tienes Buenos Aires, una gran ciudad, pero todo lo nuevo de Buenos Aires, como todo lo nuevo de Lima, y de Bogotá y de Caracas y de México, padece la misma usurpación de la arquitectura postmoderna o de las franquicias.